Arcángel Uriel, oración poderosa para atraer dinero. En esta nueva y poderosa oración dirigida a los fieles, buscamos obtener un milagro económico del Arcángel Uriel. En innumerables ocasiones nos vemos atravesando grandes dificultades debido a la falta de ingresos económicos en nuestras vidas. En muchos casos nos vemos sin trabajo o perdemos el que teníamos o nuestros negocios y emprendimientos no prosperan. Esto inevitablemente nos sume la tristeza y la desesperación. Hoy nos dirigimos a ustedes con esta oración. Le damos la poderosa oración al Arcángel Uriel, suplicándole que nos conceda un milagro económico de manera urgente. De esta manera podremos levantarnos nuevamente y encontrar el camino hacia la prosperidad. Les instamos a realizar esta oración durante nueve días seguidos o el tiempo que consideren necesario con toda la fe de sus corazones y la firme certeza de que recibirán pronto el milagro que necesitan de nuestro amado Arcángel Uriel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Arcángel Uriel, portador de la luz divina y la sabiduría celestial, me arrodillo ante tu presencia con humildad y gratitud en mi corazón. Reconozco tu poder y tu amor incondicional por todos los seres humanos. Sé que estás dispuesto a ayudarme en este momento de dificultad financiera y te ruego que me concedas la gracia de un milagro económico con profundo respeto y amor para que intercedas en mi vida y guíes mis pasos hacia la abundancia y la prosperidad. Arcángel Uriel, guardián de la riqueza espiritual y material. Soy consciente de las dificultades económicas que enfrento en este momento de mi vida. He luchado con la falta de recursos, las deudas y las preocupaciones financieras. Me siento abrumado por las responsabilidades y los desafíos que se ciernen sobre mi vida y mi familia. En este momento de necesidad recurro a ti con toda mi fe sabiendo que eres el intermediario divino que puede abrir los caminos hacia la abundancia y el alivio económico. Antes de pedirte este milagro, Arcángel Uriel, quiero expresar mi gratitud por todas las bendiciones que he recibido a lo largo de mi vida. Comprendo que la gratitud es un camino hacia la prosperidad y agradezco sinceramente por las oportunidades y los recursos que se me han otorgado en el pasado. Sé que tu amor y tu guía divina siempre han estado presentes en mi vida en los momentos más oscuros. Hoy te ruego que me ayudes a superar estos desafíos financieros que enfrento. Te pido un milagro económico que alivie mis preocupaciones y me permita vivir con dignidad y abundancia. Con fe inquebrantable confío en que puedes abrir puertas que permanecen cerradas y que puedes proporcionarme las soluciones necesarias para resolver mis problemas económicos. Te pido que ilumines mi camino que disipes las dudas y que me guíes hacia la prosperidad. No solo te pido un milagro económico Arcángel Uriel sino también sabiduría financiera. Permíteme comprender cómo administrar mejor mis recursos cómo tomar decisiones financieras inteligentes y cómo atraer la prosperidad a mi vida de una manera sostenible que tu luz ilumine mi mente y mi corazón para que pueda aprender las lecciones necesarias y evitar los errores pasados. Arcángel Uriel sé que a veces los bloqueos emocionales mentales o espirituales pueden obstaculizar nuestra prosperidad. Te ruego que me ayudes a identificar y liberar cualquier bloqueo que esté impidiendo mi crecimiento financiero. ayúdame a sanar cualquier herida del pasado relacionada con el dinero y abrirme a recibir las bendiciones económicas que merezco en este momento de dificultad financiera. También te pido que me concedas la paz interior y la confianza en que todo se resolverá de acuerdo con el plan divino. Ayúdame a liberar la ansiedad y la preocupación que me agobian y a mantener una mente y corazón abiertos a las oportunidades que puedan surgir. Que tu presencia ilumine mi vida y me brinde la serenidad necesaria para enfrentar los desafíos con valentía. Arcángel Uriel prometo que si me concedes este milagro económico utilizaré los recursos que reciba para ayudar a otros y para contribuir al bienestar de mi comunidad compartiré la abundancia que reciba de manera generosa y consciente sé que tu amor y gracia son infinitos por lo tanto te pido que llenes mi corazón de gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida incluso en medio de las dificultades económicas que atravieso reconozco que tengo muchas razones para agradecer a Dios y te ruego que nunca me olvide de cuánto me ama el Señor ayúdame querido arcángel a mantener la fe y la confianza en que Dios siempre proveerá todo lo que necesito en el momento adecuado solucionando todas mis dificultades cuando me acerque a Él con amor y esperanza por tu poderosa intermediación gracias amado arcángel Uriel por escuchar mi plegaria y por tu apoyo constante en mi vida me consagro a ti y confío en que con tu ayuda mi vida económica experimentará una transformación próspera y abundante y que si es voluntad de nuestro Señor se concederá el milagro que tanto necesito amén ahora procedamos a recitar el credo un padre nuestro tres ave maría y tres glorias para complementar nuestra oración y pedir al arcángel Uriel sus bendiciones creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor gloridador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida eterna del mundo futuro amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de siglos amén gloria al Padre al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de que as o as o as 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 as